Y Azucena Maizani, Osvaldo Cufaro, Manuel Romero, vamos a escuchar la canción de Buenos Aires. Lo interpreta la señorita Ángela Noemi. Buenas noches. Gracias. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo. En las notas de un tango dulzón, que lloraba el bandoñón. Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción porteña, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción porteña, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar, toda el alma a mi cantar. Y le pido a mi destino el favor, de que al fin de mi vida, se oiga el llorar, el bandoñón, entonando tu nostálgica canción. Canción porteña, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción porteña, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado lo más hondo del criollo corazón.